Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo video de Total War Warhammer 2 La campaña con los altos elfos Sé que ha pasado mucho tiempo desde el anterior capítulo Chicos, tengo un motivo por el cual No he podido grabar este juego Y si otros Os lo voy a explicar mientras que continuamos la partida Lo dejamos con que habíamos ido A esta parte de aquí donde estaban los elfos oscuros Nuestro compañero Nos va a quitar este Edificio, esta ciudad Y nosotros vamos a intentar ir a por Una que tenía por aquí Lo de los fragmentos Del monolito que por cierto podemos hacer Ya el ritual Y lo vamos a hacer Lo que pasa es que lo vamos a hacer en un par de turnos Antes vamos a Ir creando Ir creando Vamos a ir creando otro ejército Vamos a ir mejorando Nuestros ejércitos Que creo que va a ser muy recomendable Porque tenemos ahora muchas ciudades Y tenemos solo ¿Cuántos ejércitos tenemos? Uno Que está al norte Con otro Tenemos dos al norte Tenemos uno en esta zona Tenemos dos en esta zona ¿Qué más? Otro aquí Vale Bueno, sí, tenemos bastantes ejércitos La verdad Bueno, esto no es un ejército Pero bueno Tenemos dos ejércitos aquí Tenemos Dos aquí Tenemos uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí abajo Vale Bueno, está bien Está bien Vamos a mejorar un poquito Los ejércitos de aquí Me gustaría sacar otro No sé Bueno, aquí hay uno Aquí hay otro Está bien Tendría que saber primero Donde me atacan Antes de atacar yo Antes de Hacer el ritual Vale Bueno, los motivos De que no he podido subir Campaña De este juego Es porque estaba De examens en la universidad Vale Y eso porque He podido subir otros juegos Y este no Que tampoco he podido subir Muchos los otros juegos Pero bueno Es porque Este juego Para grabar un gameplay De media hora Vale Me puedo tirar a lo mejor 50 minutos perfectamente Porque quito trozos Las pantallas de carga Las quito Que son eternas En mi ordenador No sé por qué Tengo un ordenador Bastante bueno Y son muy largas Y no Como digo No entiendo por qué Espérate No Quiero ir un momentito A ver Un momento A ver Diplomacia Vamos a ir un momento Aquí Que está aquí Vale Aquí está Vale Vamos a intentar Este es este ¿No? Bueno este está luchando Contra Vale A ver Este está aquí Este donde está Este está aquí Este Este Vale Vamos a intentar meterlo No quiere Vale Pues nada Este donde está Este está muy al sur No quiero hacer una confederación Con él Este también me interesa Hacer una confederación Con él Pero no podemos Vale Lo dicho Tardo mucho en grabar Estos Gameplays Vale Y por eso No he grabado esto Y si que he grabado otros Vale Así que era simplemente ese motivo Ya voy a volver otra vez A grabar esto Asiduamente Que es lo que Quiero Vamos ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale Aquí vamos a esperar un par de turnos Para Que se recuperan esas tropas Y vamos a ver Vamos a reclutar Bueno Vamos a reclutar aquí Pero no tenemos pasta Así que pasamos de turno ya Y lo dicho chicos Lo siento por Por haber tardado tanto En subir El siguiente capítulo De esta campaña Sé que Es una putada Tardar tanto Hacer una serie tan larga Que se extienda tanto En el tiempo Sé que es una putada Pero lo siento Es que me han pillado los exámenes He estado dos semanas Petadísimo de exámenes En la universidad O sea Muertísimo Que no podía hacer otra cosa Grababa A lo mejor Dos o tres vídeos El fin de semana Y los tenía que repartir Durante toda la semana Cuando prácticamente Subo vídeos todos los días Más o menos A lo mejor Cinco días O seis días A la semana Y joder Me molestaba O sea Quería subir vídeos Todos los días Quería grabar Quería jugar También para descansar Y no podía Por los exámenes Y por los trabajos Y por todo Y estaba Hasta las narices En fin Vamos a Aquí Estaba creando Solo arqueros Porque tenía aquí Una cantidad De De Infantería bestial Exacto Vale Vamos a crear Más arqueros Aquí Vamos a poner Tres Que yo creo Que va a estar Más o menos Decente Aquí teníamos ¿Qué teníamos? Aquí Vale Aquí tenemos Una mierda Vamos a intentar Subir el nivel Aquí Perfecto Vamos a subir Aquí Que nos va a quitar Todos los recursos Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos Un ejército Bastante Bastante Bueno Bastante Además tenemos Leones blancos Que son Son buenos ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me encuentro? Aquí Vale Tenemos para mejorar A nuestra hechicera Vamos a Hacerlo A ver Le empatemos un corcel O todavía no Le vamos a meter Resistencia a los proyectiles Porque es bastante Probable Que nos intenten Acribillar a proyectiles Aquí Nuestra otra hechicera A ver ¿Qué le podemos meter De ahí arriba? Nada Eh 30% Para el despertar Del bosque Vale A ver Este no tiene Este magos De curación Vale Vamos a poner 60 armadura Que es bastante Es muchísimo En realidad Es una burrada Y vamos a meter Infantería aquí Sí Aquí necesitaba Infantería Porque no tengo Me gustaría meter A estos hombres Pero claro No tengo dinero Me voy a esperar Porque además Todavía estoy recuperándome De este ejército Bastante además Esto en teoría Lo vamos a sacar aquí Y vamos a meter A este aquí Para que se recupere antes Y vamos a meter después Un par de maestros De espada De joez Incluso mira Vamos a meter también Uno se lo puedo Uno pues uno Para tener un poco más De lancer Me gustaría haber metido Dos por lo menos Pero bueno Vale Vamos a pasar de turno Yo creo Podemos hacer algo Por aquí Por aquí había algo Por aquí había movida Yo creo Pero no me acuerdo Muy bien Porque como digo Hace muchísimo Que no grabo Es verdad Que tenía unos pavos Que estaban Solo caballería Y por aquí Estamos teniendo problemas Con los scalings Con los piratas Puede ser Uf Es que hace O sea Pensad que no grabo O sea no juego Desde el último capítulo O sea hace dos semanas Y no me acuerdo De como estaba Toda la situación Estoy viéndolo ahora Con vosotros Tenía que haberlo mirado antes Pero bueno Así lo miramos juntos Y aquí tenemos algo Que esto es un compañero Vale Y aquí estamos nosotros Así que vamos a pasar De turno Vamos a pasar de turno Exacto Que nos den la pastita Que es la que necesitamos Vamos a darle rápido Que no me interesa Los movimientos de mis compañeros Vale Le he dado ahí Vale Perfecto Teclis atacó A no se quien Vale Teclis es como Es nuestro compañero O sea es como La parte maga De mi O sea Yo tengo un general Que es infantería Y Teclis es el mago Vale Es como que salen Al principio De la cinemática Además Que uno está de acuerdo O sea uno se quiere quedar En nuestra provincia Que soy yo El que me he quedado Yo es que no me acuerdo El nombre del mío Pero bueno Y Teclis Que es este Que es el mago Decide irse En plan Fuera de nuestra provincia Que es Que es Decidir por aquí Sabes donde están Los hombres lagarto Y todo esto Así que nada Vamos a ver Podemos mejorar esto Pero no vamos a hacer Porque queremos Coger Vamos a coger Tengo Solo puedo coger Uno, dos, tres Tengo cuatro Estoy por quitar Un arquero Tío Arquero Armadura ligera Era mejor el de armadura ligera ¿Verdad? Vale Sí Es mejor Pues voy a quitar Hostia Es que este es oro Tú Quito este Que es rango Tres Y este que es Rango tres También Vamos a quitar este Aquí hay otro Que es más pequeño Rango siete Nada Vale Vamos a quitar este Quiero Voy a quitar este Porque voy a meter Dos de estos Y otro Otro lancero ¿Vale? Y vamos a ver Aquí teníamos Aquí estamos haciendo Otro ejército Vale Aquí ¿Cuántos turnos son estos? A ver Vamos a mirar Son cuatro Vale Aquí estaría bien Meter un poco Más de algo Uff Leones blancos Tío Es que son muy caros Pero es que me encantan Tío Caballería Bueno Un águila Estaría bien O un Fénix A lo mejor Estaría bastante bien Un fénix La verdad Pero es que me gasto Toda la pasta Vamos a meter un fénix De hielo Uff Cinco turnos Madre mía Vale Aquí podemos mejorar algo Vale Es que esto es lo que tenía Sin hacer desde hace mucho tiempo Vamos a meter esto Crecimiento O no Es que estoy esperando a esto Vamos a esperar a esto Rango Capacidad del héroe Más uno para los nobles Tampoco No sé Vamos a esperar Pasamos Casi le doy a A ver Punto sin habilidad Sin habilidad Sin asignar Vale A este hombre Le vamos a meter esto Que es velocidad Y defensa Cuerpo a cuerpo Que me parece La verdad es que Bastante fundamental Y vamos a mirar una cosa Porque quiero mirar Tirion Vale El nombre Quería mirar el nombre Tirion Vale Vamos a mirar ahí Se han recuperado ya O todavía no Casi El siguiente turno Ya me moveré Aunque le faltan dos Pero bueno Da igual El siguiente ya me muevo Chicos Y atacaré ya A más edificios De De Los elfos Oscuros Y además Cogeremos Pastita Que hay ahí en el mar Que en teoría Suele ser 5000 de oro No sé si esta vez Será eso O a lo mejor me da Otra cosa Tío Que maría con que se quite esto Macho Siempre se me olvida A lo mejor me da algún objeto O algo Pero vamos Nunca No me suena haber visto Que dice alguna vez objeto Puede ser Pero que no me acuerdo ahora mismo Siempre he visto que da 5000 de oro Así que Imagino que me dará eso Vale A ver A ver A ver Que pasa Vamos Pasa Dale 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 Débil Piratas de Sartosa Venga Vamos Vale 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 Voy a hacer Una cosa En la confederación La voy a hacer después del ritual ¿Por qué? Porque Si lo hago antes Como no sé si va a tener ejército Que tendrá ejército Supongo Eh Tu ejército tendrá un mejor rendimiento en batalla Buah Que mierda tío Eh En campaña Venga Vamos a mejorar esto Vamos a poner algo de orden público Porque aquí estamos pasándolo muy mal Con el orden público Uff Es que esto me da mucha pasta Esto Pero estamos en orden público aquí Ya Están menos 7 Encima esta tierra es Eh Clima inhabitable Que me da menos 3 de orden público Esto está también Jodido Eh Debería quitar A lo mejor Pff Bueno Vamos a esperarnos Que vaya esto aquí El siguiente turno Aquí Eh Podemos También estamos jodidos Con orden público Podemos mejorar esto Pero no me quiero gastar ahora mismo todo mi dinero en esto Quiero ir Eh Un momentito A Aquí No Aquí no Aquí Podemos mejorar aquí el loz en varias cosas Una de ellas va a ser Uff Este carro Uff Es que son 6.000 pavos Tío No me quiero gastar todo esto ahora Y esto son 5.000 Vamos a esperar un momento Vamos a ir aquí Eh Aquí le podemos meter algo para A ver si Vale Ya está puesto Vale Aquí a lo mejor Si que me compensa meter esto Para pillar infantería Para después Vale Esto ya lo ha pillado él Nosotros vamos a ir aquí Y vamos a ir aquí Espero que no me lo quite este pavo Tío Sabiendo que estoy yendo yo No creo que sea tan cabrón ¿No? Es que me he quedado a nada Tío Que putada Vale Y tenemos Una notificación Vale Podemos mejorar la puerta de Fénix 4.800 Tío Es que Esto que me da A ver Crecimiento de más 70 Sin mancillar más 8 Uff Eso me renta bastante 99 Pero aquí me parece que sí que tengo No, no Mancillar no 74 Eh A ver Que más me da Crecimiento Garantiza 4 espacios de construcción En el asentamiento Y me da guarnición Uff Un noble también Vamos a ver ¿Qué guarnición tengo aquí? Uh Tengo más de guarnición Pues Vamos a coger esto Porque esta zona me da mal Muy mala espina Porque por ahí Por esa zona de ahí me parece que están los skylings Y lo podemos pasar mal Así que vamos a pasar Eh Vamos a finalizar Tú no puedo hacer algo más No tengo dinero Pero podemos hacer algo más Me gustaría saber Cuáles son los Clic izquierdo para ver detalles del ritual Lothar Que es aquí Puerta del águila Míralo Ah no Que es la otra puerta Tú Y Torre Lir Hostia Me va a atacar Mientras tú estés al cabo Estos asentamientos serán nominados Como lugares para rituales Y deberás ser defendidos Frente a las intrusiones enemigas Uh Vale Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos este ejército Tal cual Para aquí Eh Estoy por meter aquí un ejército Más o menos tochillo Vamos a meterle Otro arquero Y no puedo meter nada más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis está bien Y me lo voy a llevar para la puerta del fénix Directamente a este Tengo ¿Qué tengo aquí? Hostia Esto tiene Uff Madre mía Que pedazo de guarnición tengo aquí ¿No? ¿Y aquí qué tengo? Uff Necesito Arqueros en este ejército Y en este Eh También Guardia de la puerta Que sí No sé cuál es esa unidad La verdad Eh Aquí qué tengo Vale Tengo muchos arquero Va es que Va a ser una violada Como me ataquen aquí En el sentido de que O sea Voy a tener Una cantidad de unidades Increíbles Eh Vale Pues luego le llevamos para allá Este está haciendo El otro ritual Vale Perfecto Y yo puedo atacar ya O ese No Así en este turno Vale Pues pasamos el turno chicos Eh Vamos a llevar los ejércitos para allá Como digo Y después En un par de turnos No tengo prisa Porque ninguno Ha hecho todavía ese Ese ritual Así que en principio No hay mucha prisa Para hacerlo Eh Lo haremos dentro De un par de turnos Cuando estemos preparados Para ello Cuando estén las Tres ciudades esas Bien defendidas Y el resto También haya Gente para defenderlas Porque aún 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 Poniéndome que son esas Las que me atacan ¿Vale? Que siempre se me olvida La velocidad rápida Eh Me atacan a otras más O sea me atacan a muchas otras ciudades En realidad O sea se ponen A lo mejor salen Si me dicen que me atacan a esta ciudad A lo mejor salen En la otra punta Vale Me ataca él Bueno pues Ah que está atacando otro Que cabrón tío Me lo ha quitado tío Nada Autoresolvemos Yo esto paso Eh Reabastecemos unidades Ah me la ha dejado En serio me la ha dejado tío Pues si me la ha dejado Muchísimas gracias Eh Vale pues vamos a A ver Tío tarda mazo eh Cuando saquen el tercer Warhammer Porque ya está el DLC este Gratuito del que junta El primero y el segundo O sea va a ser Diez horas de turnos Pasando turnos O sea va a ser Increíble como no cambien esto tío Vale Vale Mira podemos mejorar aquí A nuestro señor Tyrion Que le vamos a mejorar Que le metemos A ver Le podemos meter Nada de aquí Nada de acá Vale Le podemos meter Esto Bonificación de carga Daño por poder de penetración Y daño por algo Esto es muy bueno eh Esto me da orden público Esto me da defensa cuerpo a cuerpo Liderazgo Es que le podría meter cualquier cosa en realidad Le voy a meter Eh Ataque Quiero que sea muy bueno atacando este hombre Luego el subir también la defensa Eh Ocupamos Ocupamos Vale Es nuestro chicos Que vamos a hacer Uff Que viene este Vamos a meternos ahí Vamos a Mira esto lo podemos reparar Vamos a mejorar Esto Y vamos a meter aquí Infantería ¿Por qué? Porque no tenemos nada de infantería en este ejército ¿Por qué? Porque este era de la IA ¿Vale? Y lo hizo así de raro No sé por qué Eh Vale Investigación ¿Qué más investigamos? A ver Esto que me da Fuerza del arma 10% de las unidades de agles gigante Yermos plateados Vale Esto que me da mantenimiento Menos 5% de las guardias del mar de Lothern O esto Me parece que tengo muchas unidades de estas Pero vamos a meter Eh ¿Dónde estaba? Aquí Esto Vale Eh Lo dicho Vamos a ver Subo aquí No No Subir Esto Vale Hostias Son muy buenos estos Eh Qué cantidad de Meh Bueno Está bien Eh Vale Estos están ya de camino En teoría ¿Dónde están? Estos ya están aquí Vamos a llevarles Manualmente Para que se muevan ahora Que si no Que no hace falta Porque ya está la ordenada ¿No? Pero bueno Da igual Vale Eh ¿Voy a dejar esta ciudad libre? Pues Sí Seguramente Sí La verdad Esto que me hace Desbloquea tecnologías Ay Mierda Le he dado Vale Aquí puedo Uff Con la guardia del fénix Tú Príncipes Dragón Dragón estelar Uff Me voy a esperar a esto No sé por qué ustedes No tienen suficientes fondos Para Me voy a esperar a esto Esto Uff Es que estos dos son la polla Tú Los puedo construir los dos En realidad Tengo otro hueco aquí Vale Eh 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 Vale Vamos a construir Vamos a reclutar Perdón aquí algo Uh Puedo reclutar aquí esto Vamos a reclutar aquí Cuatro de estos Eh 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 Vale Perfecto Pues vamos a A ver Nada Pasamos el turno A ver Este se mete Vale Métete Y Ya se ponen a pasar los turnos Le doy a Velocidad rápida Que no sé por qué narices No se guarda De verdad Eso me pone muy nervioso Eh No sé por qué Me pone muy nervioso Le estoy dando rápido Y no va rápido Tío Vale Ahora ya Teclis atacó a Kles De Motherhim Y venció Vale Teclis sigue haciendo su guerra Ahí En el sur Suroeste Contra los Eh Hombres bestia Uy los hombres bestia Sí hombres bestia ¿No? Dios se me ha olvidado el nombre Tío Hombres bestia Sí Hombres lagarto Me estoy rayando muchísimo Ahora mismo tú Vale Vamos a ver Tío Va muy lento De verdad Es que Siento ser tan pesado Pero va muy lento Y antes no me suena Que fuese tan lento Pero bueno Tengo aquí Misiones Y se me ha olvidado Mirarlas Tío Ah Ostras Ya me acuerdo Tenía una por aquí Pero tenía que ir Con mi general principal El rito se acaba ¿Cómo que el rito se acaba? Eh Población infeliz Población feliz Vale Eh Vamos a decir que poniendo Las Cosas ya Los ejércitos ya Eh Vale Aquí tenemos Eh Muralla Muralla Aquí no tenemos muralla Vamos a mejorar esto Me da más Un fragmento De monolito Vamos a crear esto Para poder hacer La muralla En esta ciudad Que no sé ni cuál es Espérate Aquí Vale Aquí podemos hacer Algo más Y nada Vamos a Pasamos 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 Y pasamos Eh Tenemos Una persona Que puede subir De nivel Que es esta Me van a atacar por aquí O había un barco Y se ha pirado Así que nada Mejoramos a nuestra hechicera El ejército principal Y le vamos a meter Eh Resistencia a los proyectiles Por si acaso Podemos mejorar aquí algo Que va a ser la ciudad La mejoramos al nivel 1 Y nos vamos a ir Para Acá Vamos a movernos Tengo miedo de que se haya metido Por aquí Y por algún motivo Que yo Uy Que bien monstruo tú Y por algún motivo Que yo desconezca No las puedo ver ahora mismo Pero bueno Vamos a ir para acá Para acá Vale Y a ver Porque este se tendría Que Uy vaya lagazo Me ha dado Vamos El siguiente turno Ya están ahí Tengo que esperar Un par de turnos Para llegar Porque es que si no Me van a atacar Es que este encima No está ni con el movimiento Rápido tío Es que soy tonto Vale Lo movemos Y no podré Reclutar ¿Verdad? Reclutar Con las reposiciones Estas en guarnición No estoy de acampar Ok A ver Vamos a mirar Alguna cosita ¿Podemos hacer diplomacia? No No voy a hacerlo Ahora mismo Ubicación estratégica I know Vale ¿Esto cuánto le quedaba? Un turno Vale Le queda un turno Y que hará Para conseguir más guarnición Aquí Vale De acuerdo Y dos turnos Para esto Vale Pasamos el turno Chicos Y probablemente En dos o tres turnos Hagamos ya la El ritual Vamos a pasar rápido Esto que se me olvida Buah Aquí hay movida Vale Si bueno Es que tampoco me interesa Esto ahora mismo Yo quiero Que pase rápido Para poder hacer el ritual Lo más rápido posible A ver Vais a tener un capítulo largo Hoy vale No os preocupéis Porque probablemente Dure una hora El capítulo Eso sí A lo mejor Tarda en subirse O sea Lo estoy grabando Son las dos de la tarde Ahora mismo Entre que se renderiza Y toda esa movida A lo mejor son Tres horas Porque cuando duran tanto Lo tengo que hacer con el Sony Vegas No puedo hacerlo con el Premiere Porque se desincroniza la voz No entiendo por qué Con vídeos largos El Premiere se me desincroniza la voz Lo hago con el Sony Vegas Y el Sony Vegas me tarda Casi el doble No sé por qué Entramos en guerra Con el de bando aliado Vale Vale Estamos en guerra Contra este ahora Pero si estás luchando aquí Lo mismo yo ¿Sabes? Vale Nos metemos Estos aquí Y estos aquí Perfecto Ya están ahí Podemos mejorar aquí Algo Esto no me interesa Mejorarlo ahora Ya podemos aquí mejorar Metemos aquí esto Que aún así Ya habrá metido Ah pues no Mira Me han metido Héroes Vale Pues ahora voy a mejorar esto En tres turnos Me dará Bastante guarnición Supongo Cinco arqueros Bueno Está bien Algo es algo Y mejora La torre Las torres Ok Aquí ¿Qué más podemos mejorar? Uh Esto es pasta A ver Vamos a mirar un momento Y esto también es Pasta Pero vamos a poner Uff No sé Me voy a esperar Me voy a esperar Todavía no voy a construir nada Vamos a ir aquí Al norte Joder Me suben de nivel En plan así Mazo random A ver Vamos a poner Residencia a proyectiles Yo creo que esto Ahora mismo es fundamental Este no va a llegar ¿Verdad? Y aquí Aquí sí que llegas Pues vamos a meterte aquí Y con este atacamos Vamos Si no es muy Si no es excesivamente fácil La batalla La lucharé O sea Si no Es que mira Es que tampoco voy a luchar esto O sea Es que es absurdo Vale Pues Autoresolvemos Espero no tener tampoco Las 50 bajas Vale O de 34 Ocupamos Vale Subimos de nivel A nuestros personajes A nuestra hechicera La subimos de nivel Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Algo ofensivo Porque ya tenemos aquí Un hechicero Que es Más defensivo Para curar Y todo eso Y aquí a nuestro general A por Tyrion A ver Que le podemos subir Le hemos subido antes esto Le vamos a subir ahora La defensa Esto es lo que Quiero subir todo De golpe Vale O sea Sé que a lo mejor Es un poco No sé Como la gente No suele hacer esto Suele poner puntos En plan más random O sea Más random Me refiero Más Más distribuidos Pero es que No sé O sea Mi personaje es cuerpo a cuerpo Y quiero que tenga Todo esto a tope Porque el liderazgo El ataque cuerpo a cuerpo Defensa cuerpo a cuerpo Etcétera Etcétera Entonces Eso lo quiero tener Ahí a tope Ritos Puedo realizar los 4 ritos Si quiero Bueno Es que no me quiero gastar El dinero Vamos a Aquí Esto ya está en el supuesto ¿No? Si Vale Pues vamos a ponerles No puedo cambiar esto ¿Y el otro ¿Dónde está tú? ¿Dónde está el otro ejército? No Es que esta no es la puerta Tú Me he rayado Que flipas Aquí podemos reclutar No Vale Pues le metemos aquí Y ya el siguiente turno Ya estarán en sus puestos Este Vamos a construir aquí algo Es que es absurdo No tener nada construido Vamos a meter esto aquí Para que me dé pasta Y ya está Vamos a pasar de turno Aquí tenemos una misión Pero tiene que ser con Tyrion Así que no podemos hacerla Y aquí vamos a mejorar esto Que el orden público por aquí Lo tenía mal Si no recuerdo Por eso tenía esto puesto aquí Bueno, no lo tengo mal Pero bueno, da igual Me da dinero Así que lo vamos a dejar Esto Es que aquí hay muchos edificios Muchas ciudades sin ejército Tío Y no quiero dejar esto solo Es que no sé Venga, vamos a pasar el turno Y el siguiente turno Hacemos el ritual, chicos Pasamos de turno A ver, vamos a darle rápido, tío Porque es que madre mía Es que encima se me va siempre A tomar por culo Aquí, tío Con este ejército A ver, venga, vamos Venga, vale Estos son los que estoy luchando yo ahora En el norte Así que si se queda tanto tiempo Porque están haciendo algo Supongo Vale, ha pasado Perfecto Y no ha salido nada Así que espero que no me hayan atacado Y no me haya saltado de la imagen Sería un poco en plan de What, ¿sabes? Y vale ¿Esto qué es? La corrupción, ¿vale? Tengo que adaptar Una actitud Actitud De acampar No me importa, tío Ahora mismo esta zona Te lo digo muy en serio O sea, sé que es importante Pero es que ahora mismo Estoy muy centrado en mi zona Porque quiero hacer el ritual ya O sea, lo quiero hacer ya Vale, ya estamos Perfecto Eh, lo vamos a poner En modo normal Así Y lo metemos ahí Aquí también lo metemos En modo normal Vale Señor Fénix Uff ¿Cuánto podemos reclutar aquí, no? Madre mía Vamos a reclutar Un águila Eh, espérate Quiero ver No me acuerdo ahora mismo La guarnición que tenía En la puerta del águila, tío Eh, tenía Mucha Eh, tenía un poco de todo En realidad Así que hay que reclutar Un poco de todo Nada en concreto Eh, uff Espada de joder Tú, vamos a meter Dos de estos Y vamos a meter Luego Arqueros Vamos a meter estos Dos de estos Y ya está Eh, de aquí puedo meter algo No puedo meter absolutamente nada Podría Uff Fénix Corazón gélido Podría meter Vale Eh, vamos a ver aquí Que tenemos un personaje Que he subido de nivel Uff Atención, chicos Movida Movida Vamos a ponerle El corcel A esta mujer Eh, tenemos movida Movida gorda Además Le podemos meter aquí Otros dos lanceros Y otro más Vamos a meter eso Aquí tenemos esto Vale Yo creo que estoy preparado Para matar a estos hombres Uff Uff Son buenos, eh Eh Saetas oscuras Saetas oscuras Bueno, esta con escudo Lanza siniestra Y tiene lanzavirotes Tiene tres lanzavirotes No tiene caballería Espero que aquí no haya caballería No hay caballería O sea, lo tengo bastante bien Para Porque aquí tengo mucha caballería Espero que se recuperen ya Y vamos a Hacer una cosa Vamos a sacar Este ejército aquí Y vamos a dejar Espérate un momento A este metido Mejor Vale Y teníamos puestos Dos Y Y tres, ¿no? Tenemos puestos tres Eh, piqueros O tenemos arqueros también Vamos a dejar piqueros Y ya está Eh, vale Tenemos aquí algo Res, vale Investigación Podemos investigar Ingresos De industria Más 10% Mantenimiento Menos 5 de dragones No tengo ningún dragón Que yo sepa ahora mismo No, porque no puedo ni reclutarlos Me parece Tengo fénix y un águila Vamos a poner Más 10 de industria Y Mierda Ahora le puedo dar aquí He dicho que este turno Va a hacer el ritual Me parece, ¿no? Vamos a hacerlo ya Que los elfos Oscuros lo están haciendo Chicos Iniciamos El tercer Ritual O sea, son 10 turnos Así que A ver, ¿qué es esto? Vale Vamos a ello El ritual ha empezado Mi señor Aún colaborando Tus mejores adeptos Tardarán algún tiempo En completarlo El ritual tiene Tanto poder Que el gran vórtice Se distorsiona Por su influencia Vale Pero cuidado Con el vórtice debilitado Míralo ¡Holala! Hostia, tú ¡Holala! Que vienen tres, tú ¡Uh! Aquí viene otro Eh... What the fuck Tú, son mazo Tú Eh... Ya aquí ¿Sabes? O sea... Pero ya Son tres ejércitos Tú, pero se han flipado Que flipas O sea, pero muchísimo, eh Eh... Vale Hay algún enemigo más Que no vea Los scalings Lo que os dije Eh... ¿Dónde estaba el barco, tío? Aquí hay enemigos No se ven Aquí hay enemigos Sí Vale Y el barco estaba por aquí Si no me equivoco Vale Pues nada, chicos Vamos a pasar ya de turno Así que ahora nos vemos Vale Pues... Eh... Vamos a comenzar ritual Así que vamos a dejar esto por aquí Eh... Vale A ver, la cosa sería Poder intentar separar estos hombres ¿Vale? En plan Eh... Luchar individualmente, ¿no? O sea, sería la clave Pero claro Están al lado de la puerta Y nos van a separar Y si se separan Son retrasados directamente Entonces no creo que lo hagan Eso es un problema A ver El barco donde estaba, tío Es que no lo veo No sé dónde está el barco De las narices A ver A ver Aquí No, esto no es, ¿no? No A ver No le veo, tío Es que por no ver No veo ningún barco Directamente, ¿vale? Vale Eh... Diplomacia Vamos a mirar ¿Vale? Vamos a... A ver Dios, qué lento va esto, ¿no? A ver Ah, que nos ayuden No, tío Vale Diplomacia no es O sea, no hace falta Que sea diplomacia Yo creo Eh... No, diplomacia sí es Diplomacia sí es Me he rayado, me he rayado Vamos a ver Tío A ver No, este no puedo atacar aquí Y este puedo atacar Este podría Está aquí al lado, tío ¿Me cuentas? Nada, que ninguno puedo atacar Pues nada Que te penquen Que os penquen, compañeros Pues nada Vamos a pasar de turno, ¿no? Que no podemos hacer nada Vamos a mirar aquí el norte Sí, me he movido Porque se me acaba de olvidar, tío Tengo... Estos me van a atacar aquí Perfecto Estamos jodidos aquí en el norte, ¿eh? Podemos subir Podemos poner aquí el armado Eh... Muralla, perdón Eh... No sé No creo que tenga aquí mucha... Eh... Guarnición Así que nada Pasamos de turno, chicos Eh... Me va a atacar Y me va a quitar la ciudad Pero bueno Es un ejército pequeño En principio no me debería dar Muchos problemas Ya volvemos otra vez Que se me olvida poner esto Y se tira 16 horas Aquí abajo ahora En fin Vamos a esperar a ver Que pasa con el caos Y con los... Eh... Guerreros de... Con los... Los elfos oscuros Mejor dicho A ver si me atacan Vamos, me van a atacar Uh, no me han atacado Me van a atacar Vale, son estos Vale Eh... What the fuck ¿Qué? ¿Y este de donde ha aparecido, tú? ¿Qué pollas, tú? Vale 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 Vamos a coger el ejército Que está aquí a la izquierda Lo vamos a llevar A marcha rápida Aquí Lo más rápido posible Porque me lo está Ah, eh... El enemigo amenaza a tu ciudad Señor La guardia está lista para defender Pero considero enviar tropas adicionales Sí, sí Que voy a enviar tropas adicionales ¿Esto qué son? Eh... El fos oscuros Vale Eh... Vamos a llevarnos esto ya Para acá Rapidísimo Esa ya En dos turnos está ahí Perfecto Eh... Vamos a poner esto aquí ¿Qué más? Eh... Vamos a... Esto lo estoy mejorando Estoy menos en 4.000 ¿Por? Espérate, espérate, espérate No, no, no What the fuck? ¿Por qué estoy en menos 4.000? No, no puedo Si me están asediando No pilla No entiendo lo que ha pasado Pero bueno Vale Estos Eh... Lo vamos a meter aquí Pegadito Vale Hay un ejército que se ha pirado Que está yendo aquí ¿Qué hacemos? ¿Atacamos o no? Si ataco Es decir Tengo murallas, ¿no? Aquí No, no tengo murallas Pues... Dios Qué dilema, eh Cómo se ha complicado todo En un momento Madre mía Madre mía O sea Aquí no entiendo Por qué me ha pasado esto Mantenimiento del ejército Asalto Que menos No entiendo Qué ha pasado Pero bueno Eh... Vale, 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 vale A ver Es por algo de esto No Bueno Vamos a atacar con este Directamente Vamos A ver Es este, ¿no? Sí Vamos a atacar ¡Oh! Y las ganamos ¡Ah! ¡Qué sobra está este! ¡Madre mía! ¡Qué estúpidos! Bueno, chicos Vamos a luchar esta batalla Porque si no veo que al final En este capítulo no hay batalla Así que, chicos Nos vemos en el campo de batalla Vale, chicos Vamos a iniciar despliegue Vamos a ir haciendo los grupos Uno Vamos a hacer este el dos Este el tres Este el cuatro Este vamos a hacer Junto a este el cinco Y vamos a meter a este como el grupo seis Porque luego va a venir otro héroe, me parece Y vamos a hacer A ver Vamos a mirar el mapa primero Vale ¿Tienen artillería? Me interesa bastante saber si tienen artillería Me parece que no tienen Tienen mucha caballería Eso sí Pero muchísima Tienen artillería, sí Tienen una de artillería Ay, qué dolor me va a dar esa artillería ¿Yo tengo caballería? No lo sé Sinceramente, no lo sé Vale, pues ¿Qué hacemos? Nos vamos a quedar aquí arriba Aunque ataco yo Así que a lo mejor ni se mueven ellos Pero bueno Vamos a meter aquí el tres Vale, vamos a quitar esto En el uno vamos a quitar esto En el dos vamos a poner esto En el dos vamos a poner caballería Caballería, vale, digo No tengo caballería Y la tengo aquí O sea, soy retrasado Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto Aquí también Vamos a meter aquí Y nuestro general Pues con nuestra infantería Iniciamos despliegue Ellos no se mueven Por lo que parece Sí, sí se mueven Ya empieza a venir todo el mundo Madre mía Tengo esto aquí Que se metan en el grupo seis El grupo seis Madre mía Estos aquí en el dos Estos aquí Lo vamos a meter en el uno Y le vamos a quitar el esto Esto Y le vamos a meter esto Esto lo metemos en el tres Esto lo metemos en el dos En el dos Vale Uno Tres Vamos a hacerlo rápido Porque si no no me da tiempo Y dos Aquí Y seis Aquí ¿Esto qué es? Caballería, ¿no? Lo metemos aquí Y este se me ha olvidado Lo metemos aquí Vale El dos Lo metemos A ver, madre mía Tío, qué caos Vale Me está disparando con la artillería Doy por hecho, ¿vale? No me está disparando con la artillería Vamos a darle rápido Para que se coloquen Todos los personajes Vamos a mover esto Aquí un poquito ¿Me está disparando? No me está disparando Vale Me da tiempo a colocarme Aquí Vamos a hacerlo así En el tres Lo vamos a poner aquí El dos Lo vamos a poner aquí Y el seis Lo vamos a poner aquí Hostias, me he equivocado El dos aquí Y el seis Aquí Vale No me dispara Así que eso es buena señal Problema Tengo tantas unidades Que me voy a hacer un cacao mental Ya os lo aviso Me voy a hacer un cacao mental Que no va a ser ni medio normal Eh, vale Venga, hijos Que estáis a cámara rápida Tenemos que avanzar Sí o sí Vale Esto es infantería Vamos a por estos Venga Esto lo quitamos de aquí Vale, esto se va a quedar aquí Podemos lanzar algún hechizo Eh, hechicero Es Es No, no tengo hechiceros ¿En serio esto no es un hechicero? Quítate, por Dios ¿Es un hechicero y no tiene ningún hechizo? Vale, sí tiene hechizos aquí Vale No me saltaban antes O no los he visto Estoy ciego y no lo he visto, tío Vale Atacamos aquí O si podemos Atacamos aquí A ver si se puede A ver Vamos a atacar con Eh, vamos a quitar El ataque de cuerpo Le ponemos ataque cuerpo a cuerpo Atacamos aquí, vale Vamos a disparar aquí A los mastines A estos también Vale, metemos caballería ya Aquí Ya, rápido Rápido, rápido, rápido Y estos avanzamos hasta aquí El 2 Avanzamos hasta aquí El 6 lo metemos también aquí Vamos a llevar aquí A mi general Con Narices Y Habilidad recarga Vale A lo mejor veis un poquito Eh Vale Iros En plan Eh Que vaya un poco lagueado ¿Vale? Porque es que Al haber tantos Tantas unidades Tío Me va a reventar O sea Me va a matar el ordenador Sinceramente Vale Vamos a llevar esto aquí Esto aquí Vamos a coger A estos dos Y los metemos Por aquí Vale Este que se vaya aquí Directamente Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a retirar La caballería Vale Que dispare la otra caballería Estos que vayan aquí La pelota Tío Es que como odio las pelotas Tío Vale Estos que disparen aquí Vamos a A centrar objetivos Caballería Caballería sobre todo Me interesa mucho Quitarme la caballería General suyo ¿Dónde está? A ver Que vaya mi general Contra su general Este también Contra este Me ha delagreado Que va O sea Alucinante Vamos a meter aquí Esto Vale Esto que vaya aquí Aquí Y aquí Esto que si puede Que vaya aquí Que no sé si va a poder Pero bueno Lo intentamos Esto que vaya aquí Esto que es Invoca una águila gigante Me viene muy bien Esto Atacamos aquí Vale Aquí Perfecto Vamos con esto aquí Perfecto Vale Está yendo bien Más o menos Vamos a meter otro Más de infantería Aquí Están huyendo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vale Está huyendo esto Vamos a meter aquí otro Aquí otro Hechizo Vamos a meter aquí Este aquí Este aquí Vale Vamos a meter este aquí Este aquí Vamos a coger este aquí Vamos a pillar Un arquero Dos Y tres Lo ponemos así Y vamos a disparar al gigante Que tienen ahí un gigante Vale A ver Problema Me están Reventando Con los ataques Mágicos Vale Vale Vamos a coger este Y este Y disparamos al gigante Disparamos al gigante Este Vamos por aquí Lo llevamos aquí Vale Recargamos puntos De este Mejoramos cuerpo a cuerpo De este Vale No puedo pasar Dios Es que como me jode estas cosas Tío Oh si que puedo pasar No puedo pasar En serio No puedo pasar Tío Que rabia Vale Deberíamos llevar otro De estos aquí Vale Vamos a coger a Estos Que disparen A esta caballería Vamos a crear Otro águila aquí Vamos rápido Que ataque aquí Rápido Que le queda Uno Tío Es que le queda Uno Es que Que rabia Tío Vale Ese tendría que estar Muerto ya O sea No me fastidies 150 puntos Y sigue vivo Tío 33 Vamos hombre Venga Uno En serio Uno tío Le he dejado Uno de vida Tío Vamos a sacar aquí Con el águila A ver si matamos A su general Aquí tenemos aquí Aquí tenemos aquí Vale Atacamos con esto El general Vamos a sacar Las La Esta Vale Esto Vamos a coger Estos dos Que disparen aquí Y esto Que vaya aquí Ahora atacamos Con la espalda Y ya está Se acabó La tontería De este hombre Mi general Está aquí Maga Recupera los puntos De este hombre Dale vida A este hombre Vamos a pasar Por aquí Ya está Tío Por aquí Se puede pasar Vale Estamos pasando Hemos pasado Mejor dicho Esta zona ya es nuestra Vamos a disparar A este Totalmente Vamos a disparar Aquí Este es arquero ¿No? No Este es arquero Que dispare a este Vale A ver Vamos a ir con este Madre mía Tío Que caos Que caos Te lo digo Totalmente En serio Vale Aquí Sacamos otro águila Vamos a coger la infantería Esta Y nos vamos Para acá Ya directamente Este que dispare Aquí Y victoria No voy a Vamos a hacer Una cosa Y es El águila Aquí Vamos Caballería Aquí Este águila Aquí ya Como lo he dicho Vale Los seis Aquí Y No sé Si va a poder Pero bueno Vamos a parar De disparar Con los arqueros Que se muevan Para acá Estos que se muevan Para acá Y el dos Que se muevan También para acá Demasiadas unidades Tío Pero demasiadas De demasiadas Vamos a darle rápido A ver si puedo matar Al general Vamos a coger todo Y atacamos con todo Y ya está Ya está Y a tomar por saco Y si llegan Llegan Y si no Mala suerte Llega Le van a matar Le van a matar Perfecto Muerto Vale Le matamos chicos Y nos vamos Al mapa de campaña Vale chicos Deciros que ya sé Cuáles han sido Mis errores En esta batalla Uno de ellos Ha sido Ir con la Con la infantería Directamente Cuando tenía que haber ido Disparado Con los arqueros Ese ha sido Un fallo Super gordo Que me acabo de dar cuenta Ahora mientras que terminaba La pantalla de carga Y que voy a intentar Que no me vuelva a pasar Obviamente Vale Vamos a mover Este Este también se puede Vale Vamos a hacer esto Perdón Sigamos Estábamos con que Esta parte de aquí Está muy jodida Vamos a llevar Este ejército Y No puedo reclutar Mientras está en modo carrera O sea En modo carrera Digo Vale Frecuencia de reposición De bajas Vale No puedo hacer esto Porque tengo Menos 4000 Porque me parece Que estos me están Chupando La O sea Me están quitando Pasta Básicamente Problema Vienen para acá O sea Se han dividido en dos Y vienen para acá ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar Mi ejército de aquí Ya O sea Ya Lo tengo que bajar Ya para acá ¿Qué pasa? Pues que tengo Solo dos Tres Cuatro ejércitos Tengo que llevar Este también Aunque este no me va a dar Tiempo de bajarlo Ya te lo digo Vamos a bajarlo Para acá También igualmente Vamos a llevar Por aquí Y vamos a ver Cómo están Las cosas aquí Que aquí también Parece que están Un poco jodidas Por ahora no me voy a Uypa Perdón Por ahora no voy a mover Estos ejércitos Vamos a ver Vamos a darle Un corcel Vale Y vamos a Esperar Vamos a esperar Porque madre de dios Hostia Este es el Es Malekith Vale A este le puedo ganar De todas formas Es decir Vamos a coger Este ejército Y ya está O sea Tendría que ganarle No tendría que haber Ningún problema Y se va Qué cabrón Se va Vaya rata ¿Le puedo Seguir? No le puedo Seguir Vale Vamos a mejorar Aquí nada No me quiero gastar Nada Porque Uh He ganado 6.000 De la batalla Vale Vamos a pasar De turno Chicos A ver Qué es lo que pasa En este turno Vamos a darle rápido A ver A ver Qué es lo que pasa Porque madre mía A ver Vale Se va al norte A los elfos Ah mira Me están hablando Vale Un tratado de paz Contra los elfos oscuros Pues sinceramente No sé por qué me hace Un tratado de paz Porque ahora mismo Yo estoy muy jodido Pero muy jodido Vamos a aceptárselo Porque me viene bien Ahora mismo Hacer el tratado de paz Me viene bien Para olvidarme De este un momento Y centrarme en el otro Así que vamos a esperar A ver si es lo que Que es lo que Acaba sucediendo Con el Con mis ciudades principales Que son Muy importantes O sea vamos Son fundamentales En realidad O sea Que narices De muy importantes A ver Venga Vamos Rápido 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 Vale No pasa nada Clan Skipping Desconocido Emboscada Como que emboscada Tu ejército No ha visto la emboscada Pero qué ejército Es este tío Ah Este es el que estaba Al lado de la puerta Tío Me van a atacar Y me van a ganar Porque son mazo En realidad Liderazgo a este Vamos a guardar Y vamos A luchar A batalla Chicos Así que nos vemos En el campo De batalla Vale chicos Emboscada ¿Por dónde vienen? A ver Vamos a mirar Habíamos apostado en un territorio elevado Cuidado al atacar Mi señor Vale Vamos a ver Por dónde vienen Es que las emboscadas Son una putada Vamos a hacer una cosa Es que vamos a pausarlo Un momento A ver Por aquí vienen Dos Vienen varios Por el otro lado Vienen todo Vale Es que encima Se ha dividido Buah Es que encima Tiene Eh Artillería Aquí más artillería Su general Y Bonderos Tío A ver Vamos a hacer una cosa Estos Los metemos Con estos en el grupo 1 Estos los metemos En el grupo 2 Estos los metemos En el grupo 3 Y esto lo vamos a meter En el mismo Vale Eh Grupo 3 Grupo 3 Vamos a poner esto Eh Sin esto Sin esto Y esto Igual Y esto pues grupo 4 ¿Qué vamos a hacer? Grupo 1 Se va a poner así Vale No Está muy El grupo 1 está delante Pues está aquí Pero el grupo 1 se va a poner así El grupo 2 Se va a poner aquí El grupo 3 va a ir aquí Y el grupo 4 Que es mi general Va a venir Aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner esto de aquí Esto lo ponemos aquí también Y a ver si sale Si sale Vale Grupo 3 Tú Ataca Aquí Tú Ataca A Joder Que aquí más Tú Aquí Tú Ataca aquí Y tú Ataca aquí Aquí Perdón Vale Atacamos aquí Atacamos aquí Atacamos aquí Vale Vamos a llevar aquí A mi general Vale Vamos a disparar aquí Aquí Vamos 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 A ver Tú Ataca aquí Vamos Cuerpo a cuerpo Es que me están rodeando por todos lados Tú Estamos muy jodidos ¿Eh? Aviso Vale Caballería ¿Qué pasa aquí? Mira si puedes matar a este Mira si puedes matar a la artillería Por lo menos ¿Sabes? Vale En 10 segundos sale un águila Estos están a punto de morir Estos que disparan aquí Tú que dispares aquí Mi general Lo tengo que sacar Podemos sacar un águila Lo sacamos ¿Dónde está? Aquí Perfecto Lo vamos a llevar aquí Que se me ha pirado Vamos a intentar quitar la retaguardia de los enemigos O sea Quitar Los enemigos de mi retaguardia Vale Estos que disparan aquí Mi águila ¿Dónde está? Aquí Vale Perfecto A ver Estamos muy jodidos Mi general está muy cerca de la muerte Tengo que meterlo sí o sí Vale Esto está aquí Tenemos que meterlo Contra la artillería Como sea Mi otra unidad está aquí Que la vamos a... Está sin hacer nada, tío Qué vergüenza, tío No sé qué acabo de hacer Pero bueno Lo llevamos aquí Vale Esto lo vamos a llevar también aquí Y esto lo llevamos aquí Vamos Vamos Mira, Milita Está aquí luchando Como una fiera Vale Guau Me ha reventado, tú El general enemigo Vamos a intentar cargar aquí, tú Si cargamos ahí Sería la leche Si disparo con todo A mí A lo mejor le consigo matar, tú Así de tranquis Vale Estos que disparan aquí Y estos que disparan aquí Vale Vamos, vamos, vamos Estos que hagan esto No Este va a venir aquí Aquí Vamos Mierda, tío Se me ha colado este Se puede hacer daño O sea, no ganar Se puede hacer daño Vamos para acá Llegamos Vale Cuerpo a cuerpo Cuerpo ya Tú Madre mía Esto está muy Ya, esto está acabado Y encima Se me va este ¿Dónde está mi general? Águila Ya Águila aquí Águila aquí Vale Bien Esto se me va también Tengo que luchar Y ya está Aunque me mate Ya está, fuera No queda otra Intentar ir a por el general Y ya está O sea, no me queda más El general va a morir Es que es una campana gigante, chico Me atropella, ¿sabes? Madre mía Nada Estamos muertos ya Nada Nos queda el águila Que está muerta Chicos, hemos perdido la batalla Ah, qué rabia, tío Es que este es el ejército Perdón Que estaba, me parece Que en la Al lado de la puerta Del Fénix Creo que era Pero bueno Bueno Que me lo maten ya Vamos Tampoco lo voy a darle a salir Simplemente que me lo maten Que luche Vale Derrota, chicos Derrota decisiva Nos vamos en el campo En el mapa De campaña Vale Ya estamos aquí Bueno Pues eran dos ejércitos Además No solo uno Y quiero saber ¿Por qué te vas, tío? Quiero saber dónde está, tío O sea, a qué ejército Me ha atacado Es este, vale ¿Dónde está? O sea, es el de la puerta Ah, es el de... ¿What? ¿Han salido otros dos? O sea, ha salido otro Ejército más O sea, es el que estaba aquí Vale Esto lo vamos a... Lo vamos a simular Lo vamos a simular Y ya está Unidades reabastecidas Vamos a reabastecer unidades Este ejército está muy tocado también Probablemente le pueda matar yo con este Vamos a darle a ataque cuerpo a cuerpo Vamos a matarle con este Le matamos Guardamos primero por si acaso Le matamos Perfecto Queda un ejército aquí Reabastecemos unidades Queda este ejército Que es el que me ha hecho la emboscada Que... Ah, no, pues este no es Pues entonces es el que ha muerto antes Eh... Aún así vamos a subir por aquí Vamos a bajar esto por aquí Por si acaso Eh... Problemas Problemas del primer mundo ¿Qué pasa? Eh... Tenemos que bajar este ejército Porque... Ya el ejército de aquí ha muerto Tenemos que ir para acá Eh... No lo vamos a bajar realmente Lo vamos a dejar en la puerta del Fénix Eh... Vale Lo vamos a dejar ahí Y le vamos a quitar la... No puedo quitárselo Vale Este sí que lo vamos a bajar Vamos a seguir bajándolo Hasta aquí Y este lo vamos a poner ya en marcha normal Que yo creo que llega Y vamos a luchar, chicos A ver Vamos Además le estamos haciendo un boquete Un sándwich Buah Es que encima Ah... Qué asco me das, tío Vale Vamos a luchar la batalla O la simulamos Es que tampoco Es que... Se puede simular perfectamente O sea, es que tenemos toda la barra llena ¿Sabes? O sea, no es absurdo luchar esto Vamos a... A simularla, chicos Autoresolvemos Está muerto este Que le den por saco Eh... Reabastecemos unidades Y ya está Queda un ejército del caos De los Skavens Perdón Que está por ahí Vamos a poner... Eh... Vamos a llevarnos este ejército Para el norte De todas formas Hubiese aguantado Mira, además puedo... Bueno, es que lo voy a subir ¿Sabes? O sea, es que... Ya esto no me hace falta Ni ejército aquí ¿Sabes? Subimos esto Y ya subimos todo Directamente Estamos aquí Contra uno Contra dos Pero bueno Son dos enteros Así que eso puede ser un problema A ver, tenemos Saltar notificaciones Acaban de entrar Vale Investigaciones Vamos a subir Guardián de... Llemos plateados Águilas Vamos a poner las águilas Vale Y vamos a pasar de turno Chicos, pero antes de pasar de turno Vamos a dejar aquí el capítulo Llevo grabando más de una hora Llevo una hora y cinco Así que no sé cuánto durará el capítulo Pero llevo una hora y cinco grados Chicos, espero que os haya gustado Si es así, manita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Esperad el siguiente capítulo Porque todavía no ha acabado el ritual Nos quedan ocho turnos Había un barco de los enemigos Que me parece que es este de aquí Que está aquí O sea, me parece... Me parece no O sea, estoy 99% seguro Que este también es el... Del ritual Y chicos Nos vemos en el próximo capítulo Adiós